Yo sabía muy poco sobre Cartagena e Indias, entre algunas cosas era que en una ciudad en el Caribe, un poco de una canción de salsa y prácticamente nada más. Por eso cuando viajé de Lima con escala en Panamá y llegando a Cartagena, lo primero que llamó la atención al abrir la puerta del avión fue el calor intenso. 35 grados. Rápidamente me aclimaté. Una vez salido del aeropuerto, enrumbé directamente hacia la ciudad para encontrarme con la familia, para las previas a la boda, al matrimonio. Pero con tanto calor, ya tenía hambre. En la plaza de la Torre de Reloj, vi un letrerito que decía ceviche y dije, acá vamos, el ceviche es un plato refrescante, que mejor que refrescar el calor que, bueno, con pescadito fresco. Y me llevé una maravillosa sorpresa. Acá tenían un ceviche con una fusión colombiana interesantísima. Me pedí un ceviche, como lo saben hacer ellos, y también un tiradito inspirado de la comida peruana. El chef del restaurante me sorprendió usando una crema de rocoto. Le puso la crema de rocoto ahí, con su propia inspiración. Y de verdad, qué refrescante, especialmente con la cerveza colombiana. Club Colombia fue una maravillosa bienvenida. Esos dos platos de pescados caribeños me levantaron la moral, me levantaron el ánimo. La leche tigre. El tiradito de pescado fresco, helado, junto con la cerveza, el ácido, pero también el dulcecito entre rocoto y la salsa rosada que usan ahí. Fue un puente que ayudó a elevar el sabor del pescado. Era como saborear el mar intenso ahí. Maravillosa hospitalidad de acá del chef. Y salimos de ese aire acondicionado de vuelta al calor de la calle. ¿Y ahora qué? Ahora hay que buscar habanos. ¿Y dónde consigo habanos? Vamos a buscar. Buscamos y buscamos y por ahí me compré un puro que encendí muy prestamente. Estamos en el Caribe, hay que fumar, por supuesto. Y alegre con las cervezas, me encontré con unos raperos de la calle, aquellos que tratan de convencer a turistas para pagarles unas cuantas propinas mientras les improvisan unas raps o unas coplas. Dije yo, vamos acá. Esta es la serenata con la que me dan bienvenida. Y qué divertido. Me llamó la atención. Qué tal talento para improvisar lo de estos muchachos. Y aunque no soy tan afecto a los ritmos modernos, yo siendo más de gustos clásicos, qué bonito como la juventud está utilizando su creatividad. Me sentí tan emocionado que lo menos que puedo hacer es acompañarlos un rato. El ganadero, 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 el ganadero. El ganadero me llamaron, el ganadero, no sé ni por qué, pero ahí está. Qué bonito, muchachos, los felicito. Yo no me desespero, y si son sales, te lo vas a hacer, tú vas a hacer. Toma, 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 salud, salud, salud. Y este fue mi primer día en Cartagena de Indias. ¿A dónde me llevarán estos dos piecitos míos que van caminando por un lado y por el otro? ¿Qué cosas más encontraré? Yo soy Manolo y este es mi almuerzote dominguero en esta edición especial de Cartagena de Indias Colombia. Si les gustó lo que vieron, no duden en suscribirse a mi canal en YouTube, Facebook e Instagram. Y por supuesto, que disfruten su domingo.